Con una inversión de 26 millones de pesos, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio el banderazo a 20 ambulancias de urgencias básicas que beneficiarán a hospitales rurales de 20 municipios indígenas en 16 estados del país. Las nuevas unidades beneficiarán a 3 millones de personas en los pueblos chinanteco, chol, cora, cuicateco, huichol, maya, mazateco, náhuatl, purépecha, tarahumara, rarámuri, tojolabal, totonacas, triquis, setzal, sotzil y zapoteco, señaló el director del IMSS, Zoe Robledo Aburto. Necesitamos ambulancias, nos decían, y por eso es que decidimos iniciar este año, entre otras actividades, con esta, con este banderazo de estas 20 ambulancias. Pero al final de cuentas atienden la misma situación, que lleguen lejos, que lleguen a estos lugares apartados, muchos de ellos, en donde nosotros nos convertimos en su única alternativa, en su única opción, en su única esperanza, cuando hay algún padecimiento, cuando hay algún dolor, cuando hay alguna enfermedad. Las ambulancias fueron entregadas para traslados en los hospitales rurales de San Quintín, Baja California, Ococingo y Guadalupe Tepeyac, Chiapas, Huautla de Jiménez y Villa Alta de Oaxaca, Villa Unión y El Fuerte, en Sinaloa, Paracho, en Michoacán, Zongólica y Papantla, Veracruz y Huachochi, Chihuahua. También para la Unión Guerrero, Huejutla de Reyes, Hidalgo, San Cayetano Nayarit, Zacatipán San Luis Potosí, Zacapoaxla Puebla, Turla Tamaulipas y Zamal, Yucatán, Jez del Checán Campeche y Amanalco, Estado de México. La compra fue parte de una colaboración entre el IMSS y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Un total de 14 ambulancias fueron adquiridas con recursos del INPI y seis con presupuesto del IMSS Bienestar. El director general del INPI, Adelfo Regino Montes, sostuvo que una de las demandas más importantes que tienen las comunidades indígenas es el derecho a servicios de salud de calidad, con medicinas, ambulancias, centros médicos y unidades hospitalarias. Vamos a cumplir con una demanda muy sentida de nuestra gente, de nuestras comunidades, que a veces, como lo dice la doctora Gisela, pues se juegan entre la vida y la muerte cuando hay que hacer un traslado de una comunidad indígena remota, donde por cierto, pues hay caminos que no tienen todas las condiciones, siempre son condiciones difíciles y adversas, pero cuando se tienen estas unidades, pues se puede trasladar a nuestra gente en condiciones de dignidad y también que puedan, pues llegar en buenos términos a las unidades hospitalarias correspondientes.